No se meneaba, ya empecé a... lo he matado, lo he matado, está muerto, no se meneaba para nada. Lo he matado, lo he matado, lo he matado y ya se me cayó todo el mundo encima, ya se me cayó. ¿Usted llegó a salir a la calle? Sí, sí, yo lo primero que hice es dejarlo, yo no se meneaba, para mí que estaba Robert muerto. Es la declaración del hombre acusado de matar a otro de un disparo en la cabeza en Ricla. Ocurrió en enero de 2016. Dice, como acabamos de escuchar, que fue un accidente durante un forcejeo, eso es precisamente lo que deberá determinarse durante el juicio. Si el acusado Alberto Mora tuvo intención de acabar o no con la vida de la víctima. Sí, porque eso determinará si Francisco Canela cometió un asesinato, como defiende la acusación el Ministerio Fiscal, o un homicidio, como asegura la defensa. Si leemos la versión que da el acusado, él dice que se reunió con su pareja y con un amigo, porque pensaba que se estaban riendo de él, lo hizo en su bodega, y allí se produjo un forcejeo y de forma accidental, siempre según la versión del acusado, hubo ese disparo mortal que acabó con la vida de la víctima. Es una versión que no cree el Ministerio Fiscal, que pide una pena de prisión de 19 años y 6 meses. La defensa, por su parte, aspira a que se apliquen atenuantes como el perdón a la víctima o el auxilio posterior. Durante una hora ha estado declarando Francisco José Canela, el autor de la muerte de Robert Racolti en 2016. Desde entonces está preso, y hoy ha insistido una y otra vez en que no quiso matarlo. Que discutieron y el arma se disparó. Estamos cayendo y atravesando la puerta. Por error, dice usted. Claro, por supuesto que fue por error. Por error, se le dispara en la pistola. No, fue un accidente, yo no tengo control, estábamos tan semejante y cayendo, cayendo, me dio semejante empujón, estamos cayendo los dos. Todo ocurrió en enero del año pasado en la localidad zaragozana de Ricla. Tras esta puerta, es la casa del acusado, que, borracho y drogado, citó a la víctima y a su novia en su casa. Había recibido varias notas obstenas y estaba convencido de que eran suyas. Es el peor insulto y siento que se me están riendo, le pido explicación y encima me la niega, se están riendo continuamente, se están riendo en mi cara, entonces yo me siento muy mal. Por eso el acusado sacó el arma, disparó al suelo y ya huyó. Después los dos hombres forcejearon. Un segundo disparo dio en la cara de la víctima. Murió al día siguiente. Ahora el jurado popular decidirá si, como cree su defensa, no hubo intención de matar y por eso pide cinco años de prisión para él. La Fiscalía eleva la pena a los 19 años y medio por asesinato.